Soy Dog Day y mi amigo Napcat Spadna El gatito siesta Yo nunca me he equivocado con tu nombre Perrito Díaz Me llamas Perro Díaz El día de hoy vamos a entrar al bosque mágico de los Smiling Creators Smiling Friends Smiling Creators No digas malas palabras Déjate, agarro el micrófono No, el peluchino Un bosque, venía un bosque, sonaba así pipi Ah, como sea, mira Mira Perro Díaz Yo soy el protagonista Qué vergas hacía, no me juergo La trama es que me agarras la rama Digo, vamos al bosque Quiero ser el protagónico Me parten a la mitad en el juego y yo no puedo simplemente hacer eso Llegamos al bosque ¿Cómo que se parten a la mitad? ¿Quién fue quien hizo eso, mi querido perrito? Tú me la partiste a la mitad Quedamos en que lo nuestro iba a ser secreto, güey Solo fue una noche, yo estaba ahí calentito Qué poco profesional Lo dejé a todos dormidos, menos a ti Me fueron unos besos, no ¿A qué le importa? Ya no estamos en venta Ahora podemos hacer lo que queramos Los Smiling Critters Y apréndetelo bien, p***o Porque si no nos van a demandar Somos los Smiling Friends Me gusta la ria Y por ria ¿Qué quiere decir tripas? Dije que me gustan las gatas Y las perras Smiling Critters Smiling Critters Perro Díaz Tengo una misión muy importante para ti ¿Por qué ladras, p***o? ¿Por qué soy un perro pelmazo? ¿Yo te dije que ladras? Oye, creo que ya deberíamos irnos de este bosque Se está haciendo de noche A mí me da también miedo ¿Me das un abrazo? ¿Acaso eres gay, güey? ¿Dónde estás, amigo? Me perdiste Todavía tenemos que grabar un capítulo ¿Qué eres ese? Tengo una paisita Hola Perro Díaz Llevo barato Sin ver a uno de ustedes, peluchitos Ay, no, 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 mami Te voy a ser mi perra No, no, no No, no, no No va a ser la delaya No, no, no No, no